¡Largaron el premio Tiara Mitin! Primer turno, ya la cera delantera, el 2, saca ventaja sobre el 6, más abierto se viene desempeñando el 10, recorren los primeros metros de carrera. Va a haber lucha en la vanguardia, Kavis, saca Kavis, por dentro el 2, saca el pescuezo de ventaja sobre el 6, que se arrima al puntero. A varios cuerpos se viene desempeñando el 10, más abierto viene avanzando el 12, por dentro carga el 1, mitad de codo sin variantes, y con lucha en la vanguardia, por dentro el 2, pequeña ventaja sobre el 6, que insiste, se arrima al 10, por dentro corre el 1, los competidores en la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes y continúa la lucha en la vanguardia, Kavis, Kavis, por dentro el 2, saca el pescuezo de ventaja sobre el 6, abierto, carga el 10, la cuarta posición para el 1, desde el fondo carga el 12, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera, ahí por dentro el 2, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 6, abierto, viene descontando el 10, descuenta ya los últimos 100 metros de carrera, se afianza en la vanguardia el 2, pocos metros, se va a imparar el 2, con apreciable ventaja sobre el 10, el 6, y cruzaron el disco.